Y otra vez, y otra vez va Esta canción va a dedicar a todos mis amigos del cis hetero patriarcal capitalismo Eurocentrista, falocentrista, todocentrista, opresor Había enojado a mi mejor amigo biólogo cuando sacaron animales de circos zoológicos Los progres verdes se sentían muy felices mandando leones al mundo salvaje solo a Ambril Tengo otro amigo revolucionario de Condé China Igual fan de Trevi, ignorante que explotó a chicas Tiene banderas de martillo y ochis pacifistas Sabrá que esa bandera ha sido la que ha quitado más milas Hay atole para animis que se sienten tigres, pseudo intelectuales con temor a ser libres Si no te gusta Roma eres racista Desde que el negrito esnito el panorama ¿Fue más optimista? Mira, si un director gana un premio X Creeré que fue por méritos, no por hetero gay Comunidad LGBT con tantas letras, vamos Campeonatos de chicas trans, un triunfo del patriarcal Pásame mi Star Wars Lenguaje incluyente Y reggeteces al estilo progre Para que no me acusen de cualquier cosa fobia Tse memes verdes Lenguegen, leyende D, D, T, C, C, C Este le traigre Pero el que me me quesen de que el que el que se febe Como cannabis me gusta y muchos lo hacen Mas no te engañes hombre, yo se que cure el cáncer Mas tu no tienes cáncer Solo es desconectarse Que no es por pachamama, por favor no pachamame Me quejo de desigualdad pero estoy trabajando No lloro apapiestado, soy responsable de que hago Tampoco hablaré mal de los ricos volando en un jet No soy raper famoso, el doble discurso me causa estrés Me han dicho facho, tantos desde que hablo alto Iban varios que no saben quien fue Mussolini, pendejinis Como me han dicho vayan a leer Pero no solo panfletos con estrellas rojas Sé que chocante puede ser mi humor Igual no tan vomitivo como mal en Apichot Si soy sarcástico es por la legalidad Porque así destruyo progresino en la cárcel Acabar Pásame mi Starbiz Lenguaje incluyente Y regueteses al estilo progre Para que no me acusen de cualquier cosa fob Tese memes verdes Lenguegenc leyente Dere de tese ser esteletregre Y pere que me me quesen de que el que el que se febe Aunque pensándolo bien Rimar solo con la E es más fácil Punto para los progres No me hagas No me need